Hola a todos, ¿qué tal? Soy Jake, aquí estoy, otro día más jugando a The Last Story. En el último episodio, ¿qué sucedió? ¿Derrotamos a...? ¿Quién derrotamos? Fue lo de los generales en el anterior... No, eso fue antes. Ah, no, vinimos por el tema de la cueva réptida y luchamos contra un boss que casi nos mata y luego nos separamos en tres grupos. Yo, bueno, Siren y Lowell, Zael y Mirania y Yuri por un lado y estamos manejando de momento a Siren y Lowell y también hemos llegado a manejar a Yurik y a los únicos que hemos visto dónde están está él y Mirania y creo que no me dejo nada importante. No, creo que no me dejo nada importante. Estamos, por si recordáis, buscando a Calista, ¿vale? A Calista y a Zangurak y creo que tengo que ir por aquí porque hemos venido por el otro lado, así que vamos andando. El paisaje está bonito. ¿Cómo puedo ir moviendo el paisaje para que...? No, se mueve, se pone en la dirección de la cámara directamente para un lado. Pero es bonito el paisaje de esta zona. Aunque sea todo azul y todo igual, me gusta el color. Eso es que no me gusta mucho el azul, pero bueno. ¿Y esto otra pared enorme sin puertas? Bueno, mientras habláis vamos a ir saltando uno encima del otro. No hay manera. Un final morto. Lowell, escúchate cómo se suena. Creo que es hollow. ¿En serio? ¿Y eso? ¿Y eso? Vale, la imagen ha sido muy buena. ¿Cómo se ha quedado la imagen parada? Dando ahí en las partes nobles. Eso duele. Me iba a decir que tiene que doler, pero sé que duele, así que... En fin. Vale, pues parece que Lowell y Siren pueden progresar. Y por fin vemos a... Dios, pedazo de espada. Madre del amor, hermoso. Por fin vemos a Zael y a Mirania, que es lo que estaban haciendo. Estaban ahí los dos muy tranquilos. ¡Uh! Oop! You humans, you still dare to challenge the will of our king? I find it quite absurd. We must stop Zangorak. We must stop the land from dying. If the land dies, Yugarak will suffer too. No, 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 no. He's injured. Vale, eh... Pues pelea contra uno de los generales. Por eso nos han dejado a... Zael, fíjate en el suelo. ¿Qué? Es un conjuro enemigo muy poderoso por todas partes. Que nos quita vida. Entra en mi círculo protectual antes de que pase algo malo. Vale. Pues para eso tenemos a Mirania Para esta batalla, para poder protegernos Para poder curarnos y tal, y que esta batalla No resulte chorro cientos mil veces más difícil De hecho voy a hacer aceleración Ah, no puedo hacer la aceleración Vale, para que esta batalla sea más fácil Te viene Mirania Imagínate si en esta batalla no tienes a Mirania Es como si, venga Yo te dejo que te la pases ahora con tranquilidad Inmovilidad, de hecho le he puesto Que vayan más lento, muerto tú Los que tengo miedo es de que sigan apareciendo Enemigos una vez los matemos a todos ¿Qué ha pasado ahí? No sé dónde está el círculo de curación, me están quitando vida Me gustaría atacar más fuerte y más rápido Están ahí con el tema de la cobertura Me da mucha rabia, vamos a liar el círculo de curación Porque, uy, 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 de hecho lo voy a dispersar Un poco para curarnos así rápidamente Además te cura durante tiempo Pero no sé si siguen apareciendo bichos todo el rato O no, y lo que puedo hacer es Hacer, estoy intentando Esto, ocultarme, déjate ocultar Y, vale, bueno pues no importa Le doy por detrás y ya está Y solamente queda... Ah, no, aparecen más Me lo imaginaba Pues deja de hacer cobertura, no te cansas Toma, inmovilidad Ala, por pringio Toma, come Aparecen más todo el rato Así que vamos a ir a por él Uy, me quiere hacer una magia No, pues nada No tiene mucha vida el cefa este ¿Qué? ¿Tiene una barrera? ¿Qué? No me lo puedo creer El suelo con mi magia está el atento a los enemigos ¿Vale? Pues... Vale, eres cebo Por él, Mirania Vamos a hacer que haga jungla Al enemigo Muy bien Velocidad por dos ¿Dónde está? Ahí Lo has conseguido, la barrera ya no está Pues vamos a golpearle Me alegra ser utilidad A la sol y que derrotarle Es por eso por lo que Por lo que te dejan a Mirania en esta batalla Para que se haga más interesante Lo que sí voy a... Lo que sí va a pasar es que me voy a morir Perfecto, vamos allá Mirania Vale, vamos a curarnos De hecho vamos a curarnos Y vamos a dispersar esto Y quiero a ver si puedo dispersar esto Y romperle la barrera Ah, no la tiene De hecho le he bajado Lo que pasa es que no puedo golpearle No sé por qué El color es diferente Mi magia no funciona Ah, probablemente llegar a Yurik Oh, ahora va a llegar la gente Van a llegar los demás Percibo a Yurik Que está cerca Me lo he imaginado Vale, me llega a Yurik Él sabrá qué hacer Mirania, no te rindas Tienes que aguantar hasta que llegue a Yurik Vamos bien, la verdad Y eso que me está quitando vida ¿Dónde está el círculo de curación? Vale Para llegar a la mozangura Tenéis que romper mi velo de magia Y derrotarme ¿Dónde está la curación? Vale, se la ha follado Toma, Mirania, resucita Mirania, estás bien Sí, diría que sí Sí, bueno Pero te está atacando Un herido es peligroso Tenemos que darlo todo para ganar Vale, atácame a mí ¿Qué está haciendo? Ha hecho jungla otra vez Tenía que haber hecho la curación Para que no Pero bueno Bien Probablemente vayan llegando ahora todos Que eso mola Vamos a ponernos este de aquí Tú Vamos a hacerle magma a ti Y tú Estaría bien que hicieras un poco de recuperación Guapa Aunque no sé si lo has hecho No Yurik y yo nos encargamos Está él Tú distraes a los enemigos Y ya lo ha golpeado Vale ¿Dónde está? Buena idea, está él Manténlos ocupados Y con el magnetismo ya los tengo ocupados No hay problema Vale Contraataquemos Círculo de curación Vamos a dispersarlo Y tú sigue haciendo curación Mirania Por si anda Venga ¿Dónde? ¿Dónde han golpeado a mí? Si con el magnetismo da igual Los disperso rápidamente Pero Estaría bien que Uy 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 Como me ha dado Estaría bien que Yurik hiciera algo Por su vida De hecho Lo voy a decir que lo haga Porque si es por él No lo va a hacer nunca De hecho vamos a hacer que haga meteorito Ya que estamos Y tú Que hagas recuperación Así al menos Ah bueno Pero ahora no puedo hacer vendaval Para que disperse la de la aceleración Pero en fin Meteorito espero que le rompa La barrera de magia ¿Lo va a romper? Sí Ojo Se la ha roto y además la chupupita ¿Eh? Ya no estás tan contento ¿Eh? Cefa Que nombre más feo Por favor Vale Ahora Mirania Tienes que hacer Tu Magia Porque si no No conseguimos nada Y de hecho vamos a ver si puedo Dispersar el círculo de curación Muy bien Y todavía no puedo hacer nada Pues Mirania Si no quieres hacer tu jungla Poco podemos hacer Tiene que salir de ti Lo siento pero Bueno Ahora no tiene por qué salir Ahora puede salir de mí Vamos a hacerle No me he equivocado Ahora jungla Acá Está gracioso pero Se acaba Ese tipo de batallas Ya me las conozco Se hace un poco repetitivas Pero bueno ¿Dónde estás? Tenemos aceleración todavía Y ¿Se la ha roto? Sí se la ha roto De hecho le ha vuelto a hacer más magia Toma Lo que pasa es que solamente Le puedo meter un golpe Y probablemente ahora se ponga Una de hielo Para que tenga que venir Lowell Pero bueno Eso lo veo venir Vale Esto de aquí Vamos a hacerle un magma Y tú pasando el tema Eh Se lo ha hecho Toma Come 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 espada Come espada Que está rica Ñam Ñam Eh ¿Qué tiene ahora? No tiene nada De hecho le han metido Uh Le están metiendo por todos lados ¿Dónde estás? Tiene una de fuego Ah No tengo todavía para poder darle No importa Vamos a defendernos Porque Yurik va a lanzarle Ahí se la ha lanzado Muy bien Vamos a golpearle al Tefa Parece raro que Ah Probablemente ahora venga Me tenga que enfrentar ahora Contra el otro general Eh Tú para acá Estás muerto Qué triste Probablemente me tenga que enfrentar ahora Contra el otro general Así que Uh Mola Ah Por donde me han golpeado Vale Pero solamente puedo meter un espadazo Antes de que desaparezca ¿Estoy por morirme o qué pasa? Lo que tengo es resucitar a Yurik ¿Dónde está Yurik? No hagas más junglas Tía A ver Aquí está Yurik Lo que tengo que hacer es Tú vas a hacer un magma Y tú vas a hacer una recuperación Y a ver si haces la recuperación rápido Monina Porque si no Uy Si no nos íbamos a morir aquí todos Vale Vamos a dispersarlo Para curarnos así un poco Y Y ahora Vale A golpear Solamente le queda uno más ¿Qué le queda por hacer? Eh Vale Le queda el de Mirania Lo que pasa es que Mirania ahora tiene cura Y no lo va a hacer Bueno podemos ir consiguiendo experiencia mientras Algo es algo Y Tenemos que esperar a que no Hasta que se nos recargue Que rabia me da eso Vale Y ahora Sube Sube Ahí me gusta Muy bien Y jungla No deberíamos tener ya problemas Tiene que De hecho es probable que muera hasta Uy me la he comido Es probable que muera hasta con la magia Ya está Vale Muerto Eh Pues ha ido bien Podría haber ido mucho peor I'm on it Eat this The better Your feeble incantation They're useless against you I beg to differ Glory be to Zangarac My king For all his days And a curse upon the humans For all eternity That looked like a bit of a close one Thanks a lot Yurik We owe you one Nah Forget it It's normal to help each other We're friends right Don't forget that Yurik And now I owe you another one Nah Forget it Thanks Que bonito Como se ayudan Porque ahora son amigos Y Yurik Ya no es un borde No se Ha estado guay Hay inventario Viento del sur Y viento del norte Y sube todo el mundo de nivel De hecho Mirani ha subido dos niveles Ahora voy a mirar Que eso Lo que me han dado Viento del sur Y viento del norte Probablemente sean un par de armas ¿Qué es? Yo voy a morir Yo voy a hacer mi mejor Yo voy a morir El escenario está set Como mola En serio Se le están currando un montón Esta parte Está muy brutal A ver ¿Dónde está? Oh Se ha follado a Mirani Así de repente Vale Mirani Quédate ahí Porfis Apoya a mi Maldición Que guante tiene No solamente aguante Sino que Vale Está haciendo contraataque No podemos ponerlo Solo No ha tenido todavía Vale Probablemente ahora llegue la peña Pero madre del amor hermoso Lo que me ha metido ahí De hecho se ha follado a Mirani Casi Vamos a meterle ¿Dónde están miles humanos? ¿Cómo se ha desafiado la voluntad de nuestro rey? Insensatos Tux Insensatos Vale ¿Qué hacéis? Ah Me hace el contraataque Dile lo que quieras No cambiará nada No los detendrás Vale Apúntame a mi A ver si Pero si no le ha atacado De hecho le he hecho contraataque Que rabia He hecho trampita A ver Ven a por mi Mírame a mi Cuando estáis defendiéndose Es cuando no le debo atacar Ahí es cuando no le debo Madre del amor hermoso No Ahí no puedo atacarle Vale Vamos a ver que hacemos Voy a hacer un revivir Antes de morirme Porque no me gusta nada Como se está yendo esto No me importa que me venza Porque hemos hecho un punto de control Justo aquí Pero es como No, no Se acaba de apoyar a Yuri Casi sin más No No puedo hacer nada Después de eso Y me quita la mitad de la vida El contraataque A ver si puedo hacer Lol, lol, lol ¿Dónde estás? Ven aquí Bueno, mientras está atacando Iba a decir Bueno, mientras está atacando Al resto Pues puedo atacarle No No puedo hacer eso ¿Dónde estás? Anda A ver Lol Si es que va por Mirani Ahí totalmente A ver No lo estoy haciendo bien Hay algo que estoy haciendo mal Sí, ya sé que tiene aguante Pero No puedo Me va a quitar todas las vidas Antes de que llegue el resto de la peña A ver Vamos a aguantar un poco Le hace cobertura De hecho es que le está devolviendo la magia Le está devolviendo la propia magia de Yuri Y me está quitando vida Está ahí defendiéndose Le quita algo de vida Pero es que no puedo hacer más Lol, lol, lol Le ha quitado un poco de vida con explosión Ah, no No, 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 no ¿Me va a matar antes de que llegue la peña? No puede ser ¿Dónde está la curación? ¿No hay curación? Mirania ¿Qué se está haciendo? Uy You can't have a party without us Zayul Yoo-hoo Lo, surrender Que música más épica Dios Pero épica Épica es poco Madre del amor hermoso Atadura sombría Vamos a hacérselo Vamos a hacerle glaciar De hecho es que lo estoy escuchando hasta yo la música Quizás la estéis escuchando en reverberación o algo Pero es que es muy épica la música Este es el único que se interpone entre nosotros y Zangura ¿Entendido? Sí, no hay problema Cuidado, es muy peligroso Le hemos hecho atadura sombría ¿Puedo atacarle ahora? ¡No! Vamos a curarnos ¿Por qué Yuri queda si esto es aquí? Suena bien, espero que tengas razón Vale, vamos a dispersar esto Para curarnos Aunque me queda solo una vida Probablemente muera Y lo tenga que volver a repetir Pero bueno, intentaré aguantar bastantes vidas Y no lo que ha pasado hasta ahora De hecho, a ver si ahora puedo atacarle ¿Dónde estás? ¡Oh, lol, lol! El amo Zangura quiere detener los desastres que los humanos han causado O sea, Zangura que es bueno ¿Por qué no estés agradecido? Zangura no es bueno, a mí no me engañas Entonces, ¿cuál es su verdadero plan? ¿Estás equito para que pueda darte? ¡Ah, lol! Vale, quería hacer esto Y dispersar estas dos físicas de aquí Para... ¡Ah, no! No le he dado Quería darle el nitro a los demás Pero bueno, no he podido ¡Oh, no! Tío, hacen unos saltos muy raros Además, no voy a poner el magnetismo ¡Lol! El contraataque encima le ha dado a todos A ver, Mirania Espero que tengas... Vale, menos mal Que tenga un círculo de recuperación Voy a intentar aguantar lo máximo posible Vale, ¡uh! ¿Cómo te he dado ahí? ¡Oh, lol, lol, lol! ¡Oh, no veo nada! ¡No veo nada! Yo te intento meter con vos Aunque no vea nada ¡Oh, my God! ¡Qué miedo me da cuando hace eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, mami! ¡Mami, no! Vale, vamos a volver a dispersar otro círculo de curación Vamos a intentar... ¿Creéis que aguantaré con una vida? Mirania Mirania, por favor Haz revivir pronto Te lo ruego Si me quieres Si alguna vez me has querido Resucita Si alguna vez me has querido Resucita, Mirania Vale Vamos a hacer... ¿Revivir? De hecho, ¿alguien puede hacer algo? ¡Ah! ¿No tiene revivir todavía? ¿No tiene? ¿Qué le queda? ¿Le queda el canto de un duro? ¿Cómo va eso? ¿Dónde está el bicho? Que lo vea Está inconsciente ahí la pobre ¡Ah! ¡Ah! No sé qué es No sé qué... Vale, ahora ahí lo tiene Ahora sí Está aquí Pasamos Pasamos Revivir Al menos una vida más Yo creo que con una vida más Sí lo podemos ya vencer Seguro O sea, ya estamos a punto de enfrentarnos Contra Zangurac ¿Qué queda? ¿Qué queda aparte de eso? Nada Yo creo que nada ¡Uhú! ¿Cómo ha ido ahí Siren, eh? Siren está que lo parte Vale Pasamos Uyuyuy ¿Me quieres dar? No, casi me como un contraataque Bueno, casi lo mismo Oh my dog No me da la gana de... No me da la gana de perder vidas Contra el manco este Porque es manco Mirad la vida que le queda No le queda nada No puede nada hacer nada contra mí Ya está Debo dejar las drogas a veces Porque no son buenas para la salud Pues voy a ganarle al final Al final con tanta tontería Y lo voy a ganar A ver Ahoy que está haciendo un ataque Muy bien Siren Muy bien Entre los dos podemos ahí Cuando él no mira Darle ahí un combaco bueno ¡Ah! Uy, no me ha dado Pringui Ah, mierda Vamos a huir Ay, no puedo llegar más lejos Vaya, no, me ha matado Menos mal que tenía la vida, uy, menos mal Menos, menos mal Y ahora tengo que intentar aguantar Lo que me interesa es que reviva a la gente Vamos a empezar a revivir, inconsciente, inconsciente Y revivir todos, inconsciente, muy bien Y ahora creo De hecho, con tratadura sombría Y glaciar, ya está Ya no deberíamos tener problemas, voy a intentar, uy, mira, ni estoy muerta De hecho, probablemente la tratadura sombría lo mate Sí, ya está, se acabó Cessha Creo, sí Cuidado Algo no cuadra, ¿dónde salen estos? ¿Quiénes? O sea, ¿todavía queda más? Bueno, menos los he destruido Así un poco, pero, ¿cómo les ha ordenado que vengan de la nada? Tío, que me queda solo una vida Debo darnos prisa Ah, vale ¿Qué pasa? Algo está aliando Esto está chupado Sí, bueno, pero me queda solo una vida Y no me gustaría perderla No son perfectos Segunda No puedo dejar ningún problema a una bella chica como tú. ¡Lowell! 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 ¡Lowell, por favor! ¡No! No está bien. Me está bien. ¡No! ¡Lowell, no! ¡No! ¡Uh! Voy a bajar volumen. Deja mi orgullo a un lado. Que lo pongo alto para las demás acciones. ¡Llávanme cobarde! No me importa. Tengo todas las vidas. ¡Ah! Tengo todas las vidas, pero... No sé si eso es bueno, porque tiene todo el contraataque. Estáis, Siren. Los de esos lagos han curado en corte y en realidad os destrozaré. Ahí está. Siren, despierta. ¡Ay, gente! ¡Hay nichos! ¡Hay muchas cosas! ¡Tengo miedo! ¡Mami! ¿Por qué? ¿Por qué ahora hay que largarse? ¡Vamos, Lowell! A ver, estaría triste. Mucho. Sé que no he dicho nada. Y es que hay una cosa. Y es que sé que Lowell no muere. No voy a ningún sitio. ¡Venga, ayúdalos! Sé que Lowell no muere. ¡Spoiler! Así que, en fin. Pero da mucha pena que parece que va a morir. ¡Pobrecillo! No hay perros que valgan. Ve solo. Tú puedes salvar a Kalista. Ah, vale. Me está hablando Mirania. No se los cuidaremos de Lowell. Deja de perder el tiempo y sálvala. Yo tengo que tirar para adelante. ¡Zale, mueve el culo ya! ¡Te lo digo en serio! Ya pensaremos en cómo encargarnos de estos tipos. Estaremos bien, Zale. Sabes de lo que somos capaces, ¿no? Es que quiero ver todo lo que dicen. Ya está. Ya no dicen nada más. Pues vamos a tirar para adelante. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Abrir la puerta. Madre mía, pero al César no nos lo habíamos cargado. Porque está vivito y coliendo totalmente. Y probablemente ahora lleguemos a Zangurak con Kalista. Vamos a ir a rescatarla. Y están todos ahí. Y eso, sé que Lowell no muere. Porque me he hecho un par de spoilers. Y os lo hago también a vosotros porque os quiero. ¡Sí! O no. O quizás si muere y es el hermano gemelo de Lowell. No lo sé. Tampoco a mí me da igual los spoilers. Porque me importa más el camino a llegar a esa zona. Que el spoiler en sí. No me importa si Lowell muere o no muere. Lo que me importa es ver todo lo que ha sucedido. Y que se quede ahí sirento, triste. Y que la gente diga. Vamos, Zale, tú puedes ver solo. Y ese tipo de cosas son las que me gustan a mí. Que vea que un personaje está ahí o está muerto. Me dan bastante igual. ¿Aquí es donde puedo entrenar? Me dijeron que es justo antes de Zangurak donde entreno. Y tengo que entrenar hasta el nivel 68. Vamos a probar a hacer una batalla aquí. A ver si son el par de ogros que tienen que aparecer. Sí. Que se sube bastante rápido. Creo que es este sitio. A ver. Vamos a ver. No debe ser demasiado. De hecho, los estoy uneando. Bueno, lo estoy uneando. Es lo único que hay. Ah, vale. Vale, ahora a este le quito el doble. No preguntéis. O más. No preguntéis por qué. Y estos creo que me dan un montón de experiencia. Y tengo que hacerme del nivel 68. De una cosa así. He subido. Vale. Y al parecer esto lo tengo que hacer como. Lo voy a hacer otra vez más. Lo tengo que hacer como 800 veces. Hasta llegar a ser un nivel suficiente en el que. 68. Porque a partir del nivel 68 dan menos experiencia. O cuesta más subir de nivel o una cosa así. Y hasta 68 es lo fácil. Me lo habéis dicho bastantes personas. Pero bastantes que no son pocas. Pero es que no sé. Me da una pereza horrible. A ver. Dan un bonus. Cada batalla subo un nivel. Venga. Hasta que deje de subir. O quizás podría hacerlo. Y decir ahora vuelvo y tal. Cada vez quito más vida a los enemigos. A este le quito más vida que al otro. No sé por qué. Y además es como si tuviera este fuera de un nivel menos. O algo. A ver. Vais a ver. Le quito un poco más siempre a este. Y al otro le quito lo que le quitaba antes a este. A ver. Vamos a ver. Otra vez. Nivel 59. A ver. Vamos a probar cuánto le quito ahora de vida. Debería quitarle 335. Sí. 385. Bueno. Lo que voy a hacer es. Voy a subir hasta el nivel 68. Que no creo que me lleve mucho tiempo. Ya que es el consejo que me habéis dado. Como 200.000 veces. Y voy a seguir un consejo vuestro. Me apetece. Lo que pasa es que eso. Como ahora tengo que ir a por Zangurak. Uh. Se ha hecho de noche. Como ahora tengo que ir a por Zangurak. Pues no tengo más remedio que hacerlo ahora. Y no puedo hacerlo entre episodio y episodio. Que es lo que me gustaría. Para que no fuera pesado de ver. Así que lo que vamos a hacer. Nos vemos cuando haga 8 batallas más de estas. Y ya está. Vale. Ya estoy de nivel 68. Y me ha llevado como 3 minutos. No mucho más. Y lo que sí he comprobado. Es que si le dais muchas veces al. Si le dais una vez al C. Aquí. Aparece un ogro de esos allí. Y otro ogro aquí. Si le dais más veces. Aparte de los ogros. Los dos que aparecen. Aparecen bichitos pequeñitos. Aparecen más todos a la vez. Y el problema es que. Son más. Pero todos dan la misma experiencia. Así que está bastante bien. Y he subido en la última batalla. Que es cuando lo he comprobado. He subido del nivel 65 al 62. Y voy a hacer una batalla más. Simplemente para que comprobéis el daño que hago. Empecé haciendo 200 de daño. Si lo recordáis al primer ogro. Ha sido hace 5 minutos. Si no lo miráis. Y ahora hago 1000 y pico de daño. Y además he pasado a tener 5000 de vida. A tener. Ahora no me dan a pena experiencia. Porque eso. Hasta el nivel 68 da mucho. Luego no da. Y he pasado a tener 5000 y pico de vida. A tener 8699. Gracias por el consejo. El consejo me lo dio Luis. Y me lo ha dado más gente. Ahora mismo no consigo recordar los nombres. Lo siento. De una semana para otra se me olvidan. Pero habéis sido unos cuantos. Los que me habéis dado el consejo. De los ogros hasta el nivel 68. Y quiero daros las gracias. Porque si no fuera por vosotros. Probablemente. Ahora que voy a por Zangurak. Me hubiera petado mucho bastante. Vamos a entrar. De hecho probablemente están esos bichos. Para que entrenes hasta el 68. Para que sea el nivel en el que puedes vencerlo. Y bueno. Ah vale. Iba a decir. Bueno me voy a callar tal. Pero vamos a ver que hay aquí para ver. Probablemente. Zangurak esté en algún lado. Hacia la derecha. Porque siempre miro para el lado. Que no tengo que mirar. Calista. La hermosa es la sangre que encarga el extranjero. ¿Qué haces con Calista? La hermosa es la sangre que encarga el extranjero. Si parece que es el final, nosotros estamos escuchando a la guerra. Sabes que esto será nuestro último encuentro. Zangurak. King de Garak. No te permitiré usar el poder del extranjero como un arma más grande de guerra. Y por fin la batalla decisiva. Vamos a escuchar lo que dice Zahel. Vamos a dejar que las grandes sigan este mundo. Solo lograrás que mueran más inocentes. Vamos a dejar que hablen. No, todavía no. Ahora, hay muchos diálogos en las batallas y tal. Y son diálogos importantes. Son diálogos de la historia. Así que habrá que verlo. Bueno, me habéis dicho... Igual me han dado gente... Me habéis dado muchos consejos. Hostia, es como me ha petado. ¿Me habéis dado muchos consejos aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ante contraataques al parecer. Eso me habéis dicho. Pero no sé si lo he hecho. Le he hecho uno al final y le he quitado como 10k de vida. Y yo creo que está ahí parado para que le meta un golpe. Lo cual me da pena. No creo que me haya quedado con su espada. Lo he intentado, lo he intentado. No se puede decir que no lo he intentado. Y me he pasado que ya dura toda la batalla. Pero porque han estado todo el rato en diálogo. Me parecía más importante dejarles el diálogo a ellos y que hablasen. Que hablar yo y decir chorradas mientras ellos hablaban. Así que lo siento si os molesta, pero... Bueno, es lo que toca. No me importa si te despego o no. Esto es sobre evitar la tierra de morir y acabar con esta guerra infernal. No me importa si te despego o no. No me importa si te despego o no. No! Te verás que tu carcasa se reducirá a deslizadio. Largo, Argana. Levanta el torrente de la tormenta. Descubra la fuerza de la violencia. Zendrack. Calista Calista I know you can hear me Who? You must protect Zael The blood within your veins Argonon blood It will give you the strength you require I I don't have that kind of strength What should I do? Hmm Still a flicker of light The blood of Argonon Is powerful in me What's this? Calista You must pray For the one you love Zael Pray to save him You have the power It will have dormant In you Zael The blood of Argonon Summon the outsider to this world The outsider absorbs the strength of others To create new power of its own So now we stand equal Very well Now you can stand against the will of a king Y ahora viene la verdadera batalla contra Ganondorf Calista y yo contra Uy, le echo algo ahí Calista y yo contra Ganondorf Bien O sea, somos Link y Zelda Contra Zael está aquí Ah, mira, Yurik Abre, vale, voy para allá Zael y Calista No podemos entrar No le he quitado la espada Lo cual lo siento mucho Probablemente podría haberse la quitado antes ¿Dónde está la puerta? Ahí está, vale Vamos a abrir la puerta A ver si podemos abrírsela Entre los dos ¿Abrir? Sí Vale, ya estamos aquí todos Bien Bueno, menos Lowell Que está muerto Por fin hemos llegado Vale, Dios No puedo tocarlo Tiene otra vez defensa perfecta Esa de habilidad no me hará daño ¿Por qué todos tienen defensa perfecta? ¡Qué rabia me dan! Uy, uy, uy Vale, voy a Voy a abrir Voy a expresar el círculo de curación Porque no me apetece morirme Y aquí todos tienen Nivel 55 Menos yo que tengo Nivel 68 Pero bueno, es lo que toca No puedo hacer nada más Cares contra mi escudo Y morirás bajo mi acero Uy, qué bonito Ah, vale, lo he dicho ganador No lo hemos dicho nosotros ¿Qué hacen? Mira en el centro de batalla Después el calista me protegerá Solo yo puedo detenerle Eh, le he hecho un contraataque ¡Ay! ¡Ahí está la espada! ¡Ahí está la espada! ¡Ay, la he pillado! ¡Ah, mierda! Tengo que cogerle la espada Y vencerle con su propia espada, creo Creo que era algo así Creo que era algo así Para poder quedarme la espada Pero para quitársela Le tengo que hacer un contraataque Es aquí, es aquí A ver si puedo hacérselo Eh, vale, no Me ha follado a mí Lo he intentado Hago lo que puedo Con mi pelo Digo eso Hago lo que quiero ¡Yikes! Vale Es que no sé todavía bien Cómo hacer el contraataque Cuando está a punto de atacarme Es cuando tengo que hacer la defensa Y además hacerle el movimiento Una cosa ¡Ahí! Le he hecho un contraataque La espada ha salido volando ¡Equipar! Vale Le tengo que vencer con su propia espada Creo que me habéis dicho Uy, casi me mata Para que me apenas pueda aguantar sus ataques Pero no logro atravesar su escudo Bueno, con su propia espada Le podría atravesar su escudo ¿No? ¿No? Ah, no la tengo ya No eres digna de blandir esa arma, chicos Ah, vale Uy, uy, uy Pero es lo que tengo que hacer Creo, vamos O quizás que sea la única manera de vencerle Pero a que juegas No te duermas, fe Hago lo que puedo Si dejáis de meteros en medio A lo mejor Puedo hacer algo Pero como no os mobbeis Pues no puedo hacer nada Además yo todavía no he perdido ninguna vida ¿Qué queréis que os diga? Y ahí la espada se ha ido a la mierda Me la equipo He dicho me la equipo Me la cogí otra vez Qué tío más puerco Le cuesta moverse Ah, se está rompiendo el escudo Pero ¿qué es su espada? Escudo roto Pringui Y mira que tengo ¿Qué ves aquí? Oh, ¿te gusta? Es tu espada ¿Qué te parece? A ver con luchador Te arrepentirás de habernos conocido Uy, uy, uy Y la coge Hijo de perra Vale, tengo que vencerle con su espada en la mano Eso es lo que tengo que hacer O sea Muy bien Vamos a equipárnosla otra vez ¿Dónde está? Qué rabia, tío ¿Cómo se teletransportan? Vamos a volver a someterme a los humanos Vale, tengo que hacerlo con cuidado No quiero Uh, ha cogido ahí a alguien Por mi tierra, mi orgullo, mi honor Chan, chan, chan Lo le hago bastante pupita Eso no es lo que tengo que hacer Oh, tengo toda la vida Soy Zangurak, rey de los gurak Ah, no me sale Incociente No me importa Mejor, cuanta más gente inconsciente Menos peligro hay de que lo maten entre ellos Lo que pasa es que cuando me golpea Se empada y me quita el arma Lo cual no me hace gracia Porque no me gusta Oh Hostia puta lo que ha hecho ahí No sé, pero me ha dolido Esta batalla no acabarás hasta que haya eliminado tu alma Madre del amor hermoso, tío Qué tío más Vente para acá ¿Quién le ataca? Atácame a mí, que tengo puesto de magnetismo Ya no lo tengo Defíndete, está él Es lo que intento Pero no me dejas A ver Un poco más, acaba con él Ah No me mata, eh Eso de subir al nivel 68 Me ha venido muy bien La ranta Zangura se está debilitando Ahora o nunca Lo estoy intentando Pero no puedo Hago lo que puedo A ver Ay Zangura, el padre de la ranta No debería usarse para herir a la gente Uh, me ha dado Gente, asumo que te refieres a los humanos A ver Atácame a mí Atácame a mí Ahí está La suelta Pero la vuelve a recuperar ¿O algo? Me ha roto la defensa No, ahí está en el suelo No la coja No le dejes que la coja La quiero coger yo Hijo de perry Ven a por mí A ver Deja a mí Atácame 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 Ahí Muy bien No Ahí está No, me ha hecho algo extraño No consigo No, no No llega a aprender nunca a hacer bien los contraataques Entonces eso es algo que tengo ahí Creo que mientras me estoy moviendo Y justo cuando me va a hacer el ataque Pero me quita el magnetismo, tío A ver Venga por mí otra vez No, no No te vayas a por los demás, tío No, no te excedes No te excedes Si no consigo la espada Yo habré hecho Bien Si no consigo la espada Yo habré hecho lo posible Así que espero que no os enfadéis conmigo Lo que tiene que hacer es no tirarme Porque si me tira Se me cae la espada Y va por ella Vale Muy bien Ahora podemos matarlo entre todos, gente Y yo voy a ir con cuidado Para que no me vuelva a tirar Matadlo, matadlo No os preocupéis por mí Voy a hacer aceleración Atadura sombría Defensa arcana Uy, defensa arcana Viene muy bien Meteorito Y ya que estamos De revivir Aunque a mí no me haga falta Quizás le haga falta alguien que haya muerto Si ha muerto siren Ya está, creo Muy triste A ver si hago aceleración antes que defensa arcana No Ah, bueno, da igual Da igual No pasa nada Ahora puedo hacer vendaval directamente Y lo que sí no voy a hacer es activar el magnetismo Porque no Hago aceleración Le pongo a todos con aceleración Y... Uy, meteorito ahí Eso le va a doler Además le rompe la defensa ¿Cuánto le va a quitar? No, 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 no Mucho daño, pero bueno Y ahora me da miedo atacarle Pero debería intentarlo Está todo el mundo atacándole ahí Vamos a atacarle ¿Estás defendiéndote? Ah, no No quiero que me quites No me vayas a quitar el arma, eh Zangurak que me enfado Zangurak que dejamos de ser amigos, eh Uy, 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 uy Zangurak que se lo digo a tu madre Ganondor ¿Cuál será la madre de Ganondor? Es decir No Está a punto de morir Quiero vencerlo con su espada Oh my dog Eso que va a hacer no me gusta Algo iba a hacer Algo feo ¿Por qué me apunta a mí? ¿Por qué me odias? ¿Por qué me odias? No Matadlo 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 No Mira por él Dejadme a mí ¿Por qué os quedáis quietos? Que ha hecho puercos No No Me la he quitado Me la he quitado No dejáis que la coja No Mierda Nada Me quedo sin el arma He hecho lo que he podido Lo he intentado Tengo que vencerlo con... Ay, sí, 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 sí Vale, ya está No lo he podido Por medio segundo No he podido quedarme con su arma Lo he intentado Bueno, ya lo intentaré en otro playthrough No os preocupéis Pero bueno El canto de un duro No 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 Did that do it? Reclaire me outside this concrete town Oh mira, es la mano de la familia Adams Ha venido a hacer un cameo de las stories Calista Zael ¿Estás mal? No, estoy bien, gracias Sabía que te viste por mi El extranjero debe estar justo adelante ¿Veis? No la he conseguido Y solo ha subido de nivel siren, que triste No la he conseguido, creo Vamos, estamos a tiempo ¿Está por aquí la espada? No, no, no está No la he conseguido por los pelos A ver, voy a poner el equipo a ver si puedo ponerme automáticamente algo mejor Qué rabia, qué rabia da cuando eso pasa, eh Ha estado, ha estado a nada Se ha movido, me la ha tirado en un momento Bien viento del norte ¿Por qué estoy equipándole cosas a Dagran? Viento del norte, viento del sur De hecho, le voy a quitar esto a Dagran ¿Cómo le puedo quitar un objeto? Por ponérselo a otra cosa, la espada del líder Y probablemente haga más daño el viento del norte A esta sí, vale Vamos a dejar el viento del norte y viento del sur a Siren Que seguro que sirve de más Y qué rabia, qué rabia no haber conseguido la espada, eh Ha sido por nada ¿Y por dónde ha entrado la gente? ¿Por qué puerta han entrado? ¿Por esta de aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué difiere esto? De nada ¿Por qué puerta han entrado? Es que no quiero tirar para delante Lo que quiero es un punto de guardar Espero que haya uno más adelante Me dan un punto de guardar en cada lado Ah, mira Ahí está por la puerta que hay hacia delante Vamos a meternos por aquí Que es por donde han venido Pero en serio Que ni Kalista haya subido de nivel Me parece un tanto triste Ehm Ajá Muy, muy bien Desarrolladores del juego Muy, muy útil Y me pregunto también ¿Dónde me han dejado esta gente a Lowell? Es un poco triste En plan, hola Lowell Estás muerto, bien, yuhu Adiós Te dejamos ahí tirado No te preocupes ¿No hay un punto de guardar aquí? No quiero hacer otra batalla Mmm... Mmm... No No lo sé, vamos a tirar para adelante A ver qué pasa Quizá haya un punto de guardar o algo Esto es... Vale Es muy emocionante Es muy emocionante Y por eso señores no quería ponerle el viento del sur a Dagran No 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 ¡No puede ser! ¡Dakrin! ¡Oh, Zales! Hubiera sido mucho más sencillo si me hubiera dado el poder del exterior en tu lugar. No me digáis que eso no se veía venir desde lejos. ¿Por qué es Dakrin aquí? ¿Dakrin? ¿Por qué ir a esta larga? ¿Por qué? Es... es todo mi culpa, ¿no? Zale, eso no es verdad. Ahora mismo, lo que podemos hacer es ir después de él. Lo que tengo que hacer es seguirlo, pero ya llevamos 45 minutos. Así que, como sabéis, no quiero alargar más el episodio. Queda bastante poco de juego, como mucho dos o tres capítulos, probablemente. Así que lo vamos a dejar ya aquí. Yo sé que lo dejo siempre en la parte más emocionante, pero me gusta dejarlo así. Aunque la verdad es que tengo ganas de seguir jugando. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el siguiente episodio en el que iremos a ver qué pasa con Dagran. Obviamente, como ya sabemos, era malo, lo cual era obvio. Pero bueno, nada más así que... ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!